Bien, bueno, bienvenidos a todos y a todas los que están presentes para una nueva mesa del primer congreso de ALA Uruguay y el tercer encuentro de estudios asiáticos que lleva el nombre de Uruguay y los estudios de Asia y África. Bueno, agradecerle a todos los presentes, a todos y a todas las presentes, y también al soporte que nos están dando desde ALA, Sede Central, digamos, y bueno, a Andrés Rayo también por ahí que ya nos saludó, que es el coordinador de nuestra sección de Uruguay. La mesa que vamos a presentar ahora, hasta eso, alrededor de tres y media. Titulamos Japón Contemporáneo y busca dar una mirada de Japón desde distintas perspectivas. Vamos a tener por ahora tres presentaciones. Está Noelia Parra de la Universidad de los Andes, que nos va a presentar sobre Japón en el Indo-Pacífico. Está Victoria de Santiago, que nos va a presentar sobre las relaciones Japón y América Latina. Y también está Natalia Di María, que va a presentar sobre Japón y Uruguay, los desafíos de las relaciones diplomáticas. Mi nombre es Diego Telias, no me había presentado. Soy candidato a doctor de la Universidad Católica de Chile y también soy docente de la Universidad ORT Uruguay. La idea es que las exponentes tengan alrededor entre 15 y 20 minutos. Y después podamos tener un espacio de preguntas o de intercambios. Está el chat y también pueden levantar la mano para hacer alguna pregunta, si es que tienen, cuando finalicen las tres presentaciones. Si les parece bien, Noelia, te voy a presentar y comenzamos contigo. Noelia Parra es Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Es diplomada en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Asociación de Naciones Unidas en Venezuela. Es profesor asistente de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes en el área de Relaciones Internacionales. Es investigadora del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes en temas relacionados a las relaciones internacionales y los asuntos de la política contemporánea de Japón. Es miembro de Alada Venezuela, como decíamos, esta interacción entre las distintas Aladas es algo que celebramos mucho. Es autora de diferentes artículos científicos y textos académicos sobre los estudios de la seguridad internacional y la política exterior en Asia del Este. Noelia, tenés 15 o 20 minutos. Te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Diego. Aprovecho para agradecerte la invitación. Además, que algo importante que ha pasado en los últimos años y me parece muy importante y es que desde Venezuela y Uruguay pues los nexos y los lazos académicos se han fortalecido y eso me parece que es bastante importante. Bueno, el día de hoy he venido a hablar de un tema que ha ocupado un espacio importante reciente en los estudios geopolíticos internacionales y es el análisis de la propuesta del Indo-Pacífico. En esta oportunidad yo me voy a enfocar mucho más en analizar el rol que tiene Japón dentro de esta nueva propuesta geoestratégica y también hay algo muy importante que voy a abordar y es qué es el Indo-Pacífico y cómo este concepto pues presenta una oportunidad inédita en el siglo XXI para poder establecer un nuevo modo de hacer regionalismo, sobre todo en términos interregionales. ¿Cuáles son los puntos a abordar en la presentación? Bueno, primero entender un poco cuál es la relevancia geopolítica del Indo-Pacífico, en segundo lugar hacer mención a los instrumentos multilaterales centrales que hacen referencia a este nuevo concepto y finalmente me voy a enfocar más en el tema a analizar en la presentación y es el rol y el lugar que tiene Japón dentro de esta nueva estrategia, específicamente analizando la agenda de política exterior del Indo-Pacífico libre y abierto para por último dar algunas conclusiones respecto al tema. En cuanto a la relevancia del Indo-Pacífico pues bueno, tenemos que abordar de manera separada la centralidad de ambos océanos en las relaciones internacionales. Con respecto al océano Índico, que es el que ustedes ven a la izquierda, hay algo muy importante, por este océano pasa cerca del 80% del comercio petrolero del mundo y hay tres puntos estratégicos que son bastante importantes, que son el Estrecho de Málaga, el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Bab el-Madeb, que tienen una importancia no sólo para la región sino también, o para el comercio en la región, sino también para el comercio de Europa y de Estados Unidos. Vamos a ver rápidamente la importancia de cada uno de estos estrechos. En el caso del Estrecho de Málaga, que está situado al sudeste de Asia, este es un estrecho que une el mar de China Meridional con el mar de Andaman. El Estrecho de Málaga es muy importante porque es el paso comercial más transitado al mundo. Recordemos que es un paso de comercio tanto de exportaciones como de importaciones de China, lo que lo hace bastante relevante y es también un lugar geopolítico y geoestratégico muy importante para el proyecto, para los objetivos del proyecto OBOR de China. En cuanto al Estrecho de Hormuz, que es el que ustedes ven a su derecha, bueno, es un estrecho situado entre Omán, Irán y los Emiratos Árabes. Entonces, algo importante sobre este estrecho es que por aquí pasa cerca del 20% del petróleo a nivel mundial. Es un paso bastante importante porque conecta a los países del Golfo Pérsico con el mar de Arabia y ha sido motivo de disputas entre Irán y los socios comerciales y petroleros de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Por último, tenemos al Estrecho de Mandeb, que significa algo así como puerto de lágrimas, debido a que cuando se empezó a transitar hace muchísimo tiempo atrás era un estrecho bastante complicado en términos de seguridad. Algo importante sobre este estrecho específicamente es que por aquí pasan alrededor de 6.2 millones de dólares diarios en petróleo y es un punto geoestratégico muy importante porque conecta, es la entrada a los mercados europeos a través del canal de Suez, que podemos ver acá, pero también es una zona de entrada al norte del Índico para los mercados de África y Asia. Entonces, podemos ver que tomando en cuenta solo estos tres estrechos y estas tres zonas, el Océano Índico tiene sobre todo una importancia comercial bastante importante dentro de lo que es la zona del Indo-Pacífico. Ahora bien, en cuanto al Océano Pacífico y a lo que tiene que ver con la cuenca de Asia o lo que es Asia-Pacífico, podemos mencionar que cuatro de los países miembros del G20 se encuentran en su zona, que tenemos allí a la segunda y tercera economía mundiales, que son China y Japón, que tenemos a tres de los diez ejércitos más poderosos del mundo, que son los ejércitos de China, Corea del Sur y Japón, que hay disputas territoriales súper importantes, las más importantes tal vez la disputa entre China y Taiwán y también la disputa por las islas Senkaku entre China y Japón, entre otras tantas. Y hay algo muy importante también desde el punto de vista del comercio de hidrocarburos dentro de esta zona y es que aquí se encuentran tres de los diez mayores consumidores de petróleo a nivel mundial, que son China, Japón y Corea del Sur. Entonces, el Indo-Pacífico, como ustedes pueden ver, como zona más que como estrategia, es un enclave bastante importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, comercial y también es bastante importante en estos momentos para la reconfiguración de poder que pueda suceder en los próximos años. Ahora bien, en cuanto al Indo-Pacífico, bueno, el Indo-Pacífico es una zona que abarca Asia-Pacífico, en Medio Oriente y una parte de África. Muchas personas creo que lo ven mucho como un enclave geográfico, pero yo creo que yendo un poco más hacia los objetivos y el propósito del concepto como propuesta geoestratégica, bueno, tendríamos que remontarnos en el siglo XXI a 2007, cuando Shin Soave, ante el Parlamento de la India, mencionara esa célebre frase de la confluencia de los dos mares, llamando a India porque India es un actor fundamental y es uno de los países ejes de esta propuesta, para contrarrestar un poco el expansionismo y el crecimiento de China dentro de la región y también a nivel internacional. Es un concepto que aún no se ha establecido como una propuesta geográfica que tenga claridad respecto a sus miembros y también que tenga claridad respecto a sus objetivos y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Sus críticos dicen que bueno, que es una nueva OTAN, pero una OTAN que se quiere establecer en esta zona. Yo creo que es un análisis bastante reduccionista de lo que es el Indo-Pacífico y sobre todo respecto a los propósitos del Indo-Pacífico, que aunque sí son militares, por un lado también, y esto ya lo vamos a ver con Japón, dentro de él vamos a encontrar elementos que son importantes y que no son meramente militares. Lo que proponen los países es superar un poco esa idea de Asia-Pacífico, que es la que sigue acuñando China y a la que China apuesta, obviamente, tomando en cuenta sus intereses. Pero entonces, ¿qué es el Indo-Pacífico? Obviamente el Indo-Pacífico nace como una propuesta para hacer contrapeso a China. Los estados, con algunas excepciones claramente, que apoyan la idea y que lo han hecho parte de sus políticas o de su agenda de política exterior son estados pro-liberales que defienden el estatus quo. Pero entonces, ¿cómo podemos definir el Indo-Pacífico? Recientemente se publicó un texto bastante importante en inglés, que por cierto, Shin Soave hace su prólogo. Y los editores de este libro, que son Hakate y Canon, ellos intentan dar luces sobre qué es el Indo-Pacífico y yo traté de resumir un poco lo que dicen ambos autores. El Indo-Pacífico es considerado una construcción social y una estrategia geográfica emergente. Aquí la palabra emergente es muy importante, basada en un regionalismo de principios liberales cuyo propósito fundamental es atenuar riesgos y conservar el estatus quo geopolítico de cara al revisionismo chino. Entonces, aquí hay tres factores muy importantes. Primero, eso de ser una estrategia emergente. Segundo, que sea una estrategia basada en principios liberales. Y tercero, que intente hacer contención al revisionismo y a los propósitos de China. ¿De dónde, dentro de lo que tiene que ver con la visión y el paradigma de política exterior, podemos relacionar o podemos dar un marco al Indo-Pacífico? Bueno, del Indo-Pacífico libre y abierto, que es la única herramienta de política exterior que aunque Estados Unidos trató de hacer contrapeso y de hacer su propia propuesta este año, pues la propuesta de Estados Unidos es más militar. Entonces, no tiene dentro de sí todos los elementos geoestratégicos que hacen parte del Indo-Pacífico. Y es una propuesta que se preocupa de manera fundamental por tres aspectos básicos, los que son comercio, seguridad y defensa. Y también es bastante importante, y se menciona muy poco sobre esto, el respetar el marco legal internacional. Ahora bien, dentro de los instrumentos multilaterales, que son más minilaterales que multilaterales, encontramos que está el instrumento fundacional de la estrategia, que es el diálogo de seguridad cuadrilateral, del que seguro ustedes ya habrán escuchado mucho, cuyos países miembros son Australia y Estados Unidos, India y Japón. Se estableció en 2007, pero muy poco se hizo, hasta 2017. Y de manera más proactiva, hasta 2020, cuando digamos que el grupo, y los que son considerados los países eje del Indo-Pacífico, establecieron ciertos objetivos a lograr. Esos primeros objetivos que ellos discutieron en ese momento eran mucho más ligados a la seguridad humana, al asunto de las vacunas, al asunto de la cooperación técnica, sobre todo en asuntos de desarrollo científicos y médicos. Ahora, con todo lo que está pasando en Europa, pues obviamente los objetivos se han vuelto un poco más militares, ciertamente. Otro instrumento que es el instrumento normativo que tiene que ver con el paradigma de política exterior, es el del Indo-Pacífico Libre y Abierto, que fue propuesto por Japón en 2016, y que va a ser el centro del análisis de la ponencia. Uno que fue, que ha sido la propuesta más importante de Estados Unidos, que se estableció este año, pues la estrategia del Indo-Pacífico. El propósito central, si uno lee el documento, es sobre todo enfocarse en los países del ASEAN. Aunque, bueno, los países del ASEAN todavía no tienen, digamos, ellos son un bloque que no han definido muy bien cuál es su lugar dentro de la estrategia. Algo que no se menciona mucho dentro de los instrumentos multilaterales sobre el Indo-Pacífico, son los ejercicios malabar, que son unos ejercicios navales que fueron inaugurados por allá en 1992 por Estados Unidos, él y la India, y a los cuales se han unido más recientemente Japón y Australia, y que podemos decir es el instrumento más militarizado de esta estrategia. No se sabe muy bien cuál va a ser el rol de Japón y de Australia dentro de este, pero sí ha habido un acercamiento importante. Incluso los cuatro países ya hicieron una acción conjunta militar naval. En cuanto al reconocimiento de esta estrategia, pues por supuesto los países ESEAN, aunque la India no ha tenido un rol muy claro. Recordemos que la India es parte del acuerdo de cooperación de Shanghái con China, entonces digamos que es de los miembros de los países ESEE, un poco el que tiene una postura un poco más complicada. Corea del Sur también ha sido un poco reacio a unirse. Y finalmente pues los países de la SEAN que tienen una postura, un lugar un poco difícil, porque ellos quieren ser más autónomos de China, pero también no quieren meterse o afectar tanto los acuerdos que han logrado a nivel comercial, sobre todo con este país. Bueno. No, eh, quedan cinco o siete minutos. Cinco o siete minutos, muchas gracias. Máximo. Vamos cerrando. Entonces, importante, ¿qué es Japón para el Indo-Pacífico? Pero también, ¿qué significa el Indo-Pacífico para Japón? Algo importante, Japón fue el proponente inicial del concepto, ya lo dijimos cuando Shinzo Abe mencionara esta frase muy famosa dentro de la cultura de la India, que es la confluencia de los dos mares. Además, Japón es un país clave dentro del enclave, es uno de los países ESEE, y es uno, yo diría que el país más proactivo en su agenda de política exterior respecto al Indo-Pacífico. Además, como ya lo mencionábamos con anterioridad, fue el primer país en proponer una agenda de política exterior clara, particular y con unos objetivos específicos en torno al concepto. Pero bueno, ¿qué significa el Indo-Pacífico para Japón? ¿Por qué defender esta estrategia de esta manera? Porque recordemos que Japón es un país que, aunque tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, también hay que decirlo que es un ejército cuya naturaleza es defensiva. Japón, el participar en guerras es ilegal en términos jurídicos, en términos de su constitución. Entonces, a Japón le interesa mucho para, asuntos de su seguridad nacional, poder establecer acuerdos bilaterales y multilaterales que le permitan garantizar su propia seguridad y en el que no tengan que depender tanto de ese tratado de seguridad bilateral que tienen con Estados Unidos. También a Japón le conviene mucho por la naturaleza autodefensiva de sus fuerzas militares estar en un entorno regional mucho más estable y finalmente, pues para sostenerse como una de las principales economías del mundo, recordemos que Japón es un país que depende principalmente del comercio marítimo, entonces la libre navegación es lo que le va a permitir al país sostener su crecimiento y su lugar económico en el mundo. En cuanto a la agenda del Indo-Pacífico libre y abierto, se puede decir que esta es una nueva estrategia de política exterior nipona centrada en las relaciones diplomáticas y aquí hay algo que Japón no comparte con otro país, pues es el único proponente, el único país eje dentro de esos cuatro que propone una política exterior, no solo encaminada al crecimiento económico y a los asuntos militares. Hay algo que Japón propone y ha sido clave dentro de su noción de política exterior a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y es el asunto de la cooperación para el desarrollo, es decir, para Japón el poder seguir siendo un financiador y el poder seguir, obviamente que tiene sus intereses por allí, eso no es algo casual o no es algo que se haga solo por la buena voluntad, porque siempre cuando hay esto, obviamente las grandes potencias y Japón no se escapa de ello, tiene sus intereses detrás, pero digamos que es el único país dentro del eje que está proponiendo incluir o que propone dentro de su agenda de política exterior ligada al Indo-Pacífico la incorporación de políticas relacionadas a la cooperación para el desarrollo. La naturaleza de esta agenda no es revisionista, es decir, Japón no quiere instituir una nueva manera de política exterior dentro del Indo-Pacífico, sino más bien un marco de acción multilateral con el fin de promover cuatro objetivos específicos. Lo primero es una diplomacia marítima que respete el derecho internacional, establecer normas que permitan un orden económico libre y que sean más multilaterales y menos unilaterales como lo ha venido manejando China, mejorar la gobernanza y asegurar la conectividad. Para ello se ha propuesto sobre todo financiar proyectos en el orden de la infraestructura, sobre todo marítima en ciertos países, y promover la seguridad marítima. En cuanto a la agenda y a la actividad diplomática de Japón en torno al Indo-Pacífico, bueno, en los últimos dos años estos han sido los encuentros más importantes, la cumbre 27 entre Estados Unidos y Japón, cuyo foco fue el tema del Indo-Pacífico, también se conversó sobre ello y se llegaron a ciertos acuerdos en la cumbre del G7 del año pasado, también en la cumbre Japón-Paises-Hacien, la número 24, se lograron algunos acuerdos entre el bloque y Japón, la cumbre India-Japón de este año, donde también se trazaron algunos objetivos bilaterales, y la más reciente, que sucedió hace como dos semanas, fue la cumbre Japón-Australia, cuyo foco en las conversaciones fue el asunto militar. Voy a pasar muy rápidamente sobre esta, bueno, aquí un poco lo que ha hecho Japón en términos de infraestructura marítima, y que tiene que ver con la propuesta, sobre todo en construcción de puertos y de aeropuertos en algunos países del ASEAN. Bueno, los socios reconocidos por Japón, y esto es bastante importante, dentro de su agenda del Indo-Pacífico, aparte de los países eje del CUAT, también reconoce al ASEAN como un socio en esta propuesta, a Canadá, en Europa Occidental, bueno, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Holanda, algunos países de las Islas del Pacífico, los países del Vicegrado, que aquí incorpora Japón, ya la parte más del este de Europa, y Nueva Zelanda, con lo que podemos ver que el enfoque de Japón y las proyecciones de Japón es lograr unos acercamientos y unas asociaciones, no solo con países de la región, sino que también se pueda vincular a países europeos, por ejemplo. Entonces, ya para cerrar, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, yo llego a cuatro conclusiones centrales. Desde el inicio, la relación de Japón con el Indo-Pacífico ha mostrado la centralidad del país, es decir, Japón, dentro de la propuesta inicial y en todo lo que se ha hecho desde el principio, ha sido el país central en cuanto a los objetivos más relevantes de la estrategia. De esos cuatro países, Japón ha sido el único en establecer, con la excepción este año de Estados Unidos, aunque no de manera tan completa, una agenda política exterior exclusiva para el Indo-Pacífico, que ha permeado casi todos los ámbitos de su diplomacia hacia la región. En cuanto un poco a los desafíos de Japón respecto a este nuevo concepto, el más notable es que esta nueva estrategia muestra una vez más su dependencia a los intereses de Estados Unidos y que esto definitivamente ha incidido en el éxito que pueda tener el concepto en el futuro y definitivamente en las asociaciones que Japón pueda lograr en relación al concepto en el futuro. Y finalmente, y fue parte central de lo que quise hacer para la ponencia, el Indo-Pacífico abre la oportunidad a Japón de liderar una estrategia con carácter minilateral, es decir, que aunque es multilateral, él va haciendo bloques con un grupo selecto de países con objetivos muy específicos, que puede abrir las posibilidades de cooperación con nuevos socios, importante lo que ya hablábamos de países como esto del vicegrado en el este de Europa, y por supuesto que en definitiva esto yo creo que va a ayudar a promover y a llevar a un nuevo lugar la influencia regional, sobre todo a nivel político y económico, que tiene Japón para los países que circundan a los océanos Índico y Pacífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noelia. Buenísima la presentación. Ahora vamos a seguir. Victoria, ¿te parece seguir? Carolina se incorporó, así que vamos a tener 15 minutos máximo, ¿ok? Porque así quedan tres presentaciones y para dejar por lo menos un ratito para alguna pregunta. Así que, bueno, Victoria de Santiago es licenciada en Relaciones Internacionales y maestrando en Antropología Social en Flaxo, Argentina. Fue becaria del programa de intercambio de grado con la Universidad de Economía y Leyes de Osaka, Japón, en 2013-2014. Sus líneas de investigación principal son Japón, su historia económica, relaciones económicas y comerciales, seguridad y geopolítica de la región de Asia-Pacífico. Actualmente se desempeña en el ámbito privado y anteriormente se ha desempeñado trabajando directamente con uno de los principales conglomerados japoneses en Uruguay. Y adicionalmente en el ámbito público se desempeñó como analista en el área de promoción de inversiones en la agencia Uruguay 21, participando activamente en las actividades con foco en Japón. Así que, Victoria, cuando quieras. Perfecto. ¿Ven bien mi pantalla? Sí. ¿Ven bien mi presentación? Sí, perfecto. Calculo 15 minutos, ¿está bien? Bueno, sí, ahí me puse el timer para ver de ir llevando los tiempos. Bueno, un poco la idea de la ponencia de hoy era hacer una perspectiva un poquito diferente de lo usual, de lo que son las relaciones de Japón con la región, y plantear un análisis más, no tanto desde lo que son las, la historia de las relaciones de la región con Japón, pero más de una perspectiva de cómo se inserta también la región. en particular, en este periodo que empieza post el final del mandato de Shinzo Abe, que fue un gran motor en una política exterior más proactiva de Japón en términos generales, impulsando lo que fue denominado también el retorno a la región de Latinoamérica de Japón, viendo un poco, bueno, qué continuidades y divergencias en la política, cómo se enmarcan en la política general de Japón las relaciones con la región. Entonces un poco el temario que propongo es repasar primero rápidamente el contexto global de la perspectiva japonesa, ver un poco si escuelas de pensamiento contrastantes, que son las que están definiendo básicamente hacia dónde avanzaría las perspectivas de esta política exterior japonesa, un poco si escuelas de antecedentes políticos, no podemos dejar de hablar de la herencia de Abe y cuáles son las divergencias que el cabinete Kishi ya está mostrando en la política exterior japonesa, y revisar un poco los antecedentes regionales y algunos hitos para entender qué señales podemos ver en estos dos cortos años, que ya han empezado a tener claros cambios por el contexto también internacional, y cómo podrían afectar las relaciones de Japón con la región. Entonces, desde la perspectiva japonesa y tratando de entender el análisis... Vicky, solo un comentario, perdón, no sé si está pasando la... si está pasando slides, nosotros nos quedamos con la primera, pero... Ah, ya, bueno, por suerte fue solo el temario, entonces... Sí, sí, estaba dudando de eso, pero dale, perfecto. Gracias por el aviso, se ve que no está... Entonces, yendo al primero, y esto es analizando los documentos oficiales y lo que han sido principalmente los discursos del primer ministro y de los dos ministros de Relaciones Exteriores japoneses, se ve también un clarísimo cambio, podríamos decir, un lenguaje cada vez más claro en cuanto a la seguridad que está en el vecindario cercano de Japón. La escalada militar de la región es, sin duda, una de las principales preocupaciones de la política exterior japonesa, por eso hoy cuando veía también la mesa, veía estos días, me pareció súper interesante las discusiones que se pueden dar entre, como Noelia presentaba, el concepto del Indo-Pacífico, que es central en lo que es la diplomacia de Japón, y como después Carolina también va a conversar un poco las relaciones de Rusia y Japón, que ha sido un punto de quiebre clave en lo que ha sido este año y transformaciones de la política exterior japonesa, con lo que es la guerra de Ucrania ha cambiado fuertemente su posición, también ha tenido que tomar decisiones en cuanto a los mensajes claros que quiere enviar, pero básicamente un vecindario en el cual está Rusia con la guerra de Ucrania, China con su continuo incremento en gasto militar, modernizando y ampliando sus capacidades, expandiendo incluso los dominios al ciberespacio, vamos a ver también el espectro electromagnético, e incluso temas de ciberseguridad que también tienen que ver con esta expansión del alcance de la seguridad nacional, que es una de las transformaciones que se ha dado en el orden internacional, y esto desde la perspectiva japonesa, y expresado así en los documentos oficiales de política exterior japonesa, y Corea del Norte, que además de no haber llevado a cabo el desvalentamiento de las armas de destrucción masiva, continúa con lanzamientos balísticos de diversos rangos, y en particular este año ha sido muy activo en los últimos meses, con lanzamientos de días consecutivos, el último siendo el 3 de noviembre, en el que incluso se registró en marzo de este año un primer lanzamiento en que un misil balístico intercontinental cayó dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Esto también aumentando aún más la relevancia, las discusiones que tienen que ver con la política de seguridad, la posición incluso en cuanto a las fuerzas de defensa japonesas y discusiones internas que se están dando en la política en cuanto a eso. Todo esto también lleva a otro punto muy importante dentro de lo que es la perspectiva de Japón sobre el orden internacional, y son estos desafíos a los valores universales, en los cuales incluso introduce un concepto que me parece interesante de los sesgos de confirmación y polarización que ha traído también los procesos de digitalización. Interesante como introducen también este concepto y esta preocupación dentro de la política. Y por otro lado, bueno, parte también de lo que ha sido todo el proceso post-COVID de recuperación económica, hacen también una atención muy clara a los cambios socioeconómicos domésticos en los diferentes países, y allí hacen una mención clave a lo que es, por ejemplo, las políticas como el Bill Buckwetter Act de USA, de Estados Unidos, y cambios en la política también de la Unión Europea, y cómo estas políticas domésticas puedan reflejarse también, por supuesto, en cambios en las políticas exteriores de estos países. Y por otro lado, viene también muy atado a la reconstrucción del orden económico, no solo la incertidumbre económica global, además de ver las vulnerabilidades que se quedaron evidenciadas en el COVID de las cadenas de suministro global, sino también hay una atención creciente a lo que son mercados como el digital y las medidas de cambio climático, donde Japón también buscará, en su política nacional, reforzar y embuscarse adelante. La política exterior japonesa, esto es un enfoque interesante que presenta una académica suruboca, que habla de las escuelas de pensamiento que dividen hoy por hoy la política exterior japonesa. Y las define como la escuela de pensamiento de Japón primero y Japón global. Lo que es interesante de la perspectiva que propone suruboca es que la división de la línea entre los pensamientos en cuanto hacia dónde debería ir la política exterior japonesa, ya no tiene que ver con conservadores versus liberales, o aquellos que apoyan la alianza con Estados Unidos que no, o incluso aquellos que consideran la existencia de las fuerzas de defensa consistentes con la Constitución o no. Y esto tiene que ver también con, al haberse deteriorado el contexto de seguridad regional, ha cambiado muchísimo el foco. Y ahora es uno de los momentos en el que mayor apoyo tiene la alianza con Estados Unidos, en donde el apoyo de la sociedad japonesa incluso hubo en junio de este año un apoyo realizado por uno de los periódicos japoneses, en donde el 80% de los entrevistados consideraban que Japón debería prepararse para incluso incursiones de China. Hay entonces, desde un apoyo fuerte incluso a nivel de la sociedad en entender que es necesario que Japón tome medidas en cuanto a su seguridad. Entonces se plantea ahora ante un escenario en donde Japón tiene recursos limitados, cómo debe abordar su política de seguridad y su política exterior. Entonces hay una escuela que hace poco en que dado esta limitación de recursos debería concentrarse en aquello que se entendió como estrictamente de interés central. Dígase de la defensa y protección del territorio y de los japoneses. Y hablo de los japoneses porque vamos a ver que el lenguaje incluso en lo que son los documentos oficiales hace alusión específicamente también en este punto, que no es menor. Y en esto hablan de la importancia de no solo realizar alianzas en términos de cómo estos socios podrían contribuir abordar estas amenazas que deberían estar enfocados en este estricto en el centro de inmediato, pero también se hace alusión a esta escuela de pensamiento considera que sin ser Estados Unidos son pocos los socios que realmente podrían de cierta manera tener un impacto relevante en caso de hubiera una escalada en el vecindario. En oposición está la escuela de Japón Global que habría dos vertientes. Una que son los globalistas en los medios en donde Japón debería expander, salir al mundo para expandir su red de alianzas para poder abordar las amenazas de seguridad. Aquí entran los nuevos socios con los que estaba pendiente y también entra también el FOIP, el Indo-Pacífico Abierto y Libre como parte también de una herramienta en torno a esto donde entran Australia, India, incluso Inherencia y Vietnam en cooperaciones en ejercicios y esto tiene que ver más que nada con los globalistas en los medios. Sigue siendo el foco en la protección territorial y en la defensa pero a través de tender nuevas redes. Y después hay otra vertiente que viene más de un deseo de ocupar un mayor rol en incrementar la influencia global de Japón asociada también al humanitarismo y por supuesto internacionalismo liberal y acá siempre aparecerán el tema de los valores liberales a lo largo igual transversalmente de manera consistente en lo que es la política exterior. Como comentaba Noelia acá lo que es el FOIP la política de Japón es un punto clave y es un estandarte que sale a proteger muy fuerte Japón pero además tiene un punto interesante que es no solo una oportunidad de Japón de liderar sino que Estados Unidos apoya este liderazgo y también presenta la oportunidad de Japón de cambiar un poco también su posición como socio en esta alianza con Estados Unidos y tomar un liderazgo en la región empujando transformaciones también en términos de seguridad. Ahora ¿cuáles son entonces en términos de esta política algunas continuidades porque por supuesto lo que es y acá voy a hacer poco principalmente no tanto en el gabinete Suga pero sí en el de Quillida ¿cuáles han sido continuidades y claras divergencias? La política exterior de Quillida está claramente en medida hay que recordar que Quillida fue ministro de Relaciones Exteriores del 2012 en 2017 durante el mandato de AVE hay una clara continuidad en grandes puntos pero es como es la importancia de la diplomacia de los valores en las relaciones exteriores pero en particular el quiebre se da en lo que se llamaba una diplomacia multifacética o integral en inglés se les denominan los documentos oficiales de Panoramic View of the World Map versus una política más basada en los valores Si bien el cabinet de Quillida continúa mostrando una política proactiva la diferencia está en que la postura del enfoque integral implicaba básicamente una diplomacia que buscaba de manera muy abreviada tener iniciativas multifacéticas que le permitiera a Japón establecer lazos recíprocos con la mayor cantidad de países posibles incluso si no se alineaban con los valores fundamentales que Japón protege y promueve ¿Qué quiere decir esto? Estuvo los casos por ejemplo en el acercamiento a China más allá de las 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 diferentes escaramuzas que han tenido e incursiones que han tenido en cuanto al mar oriental y el mar de sur de China y de fernando en cuanto a las islas Senkoku Daio pero en particular hay uno que es muy claro que es el apoyo a Rusia ante las sanciones que tuvo en Occidente Japón le hizo donaciones provisiendo apoyo económico a Rusia cuando Occidente le estaba haciendo sanciones por la ocupación en Crimea en 2016 ahí es donde podemos ver un quiebre clarísimo en cuanto a lo que es la política actual de Japón porque ahora Kishia habla fuertísimamente y ha tomado esta frase que la repite continuamente Ucrania hoy podría ser el este asiático mañana y eso lo repite continuamente en sus diferentes discursos y está muy asociado con lo que ha promovido y las tres determinantes de su política están la protección de valores universales en este sentido inauguró un asesor de derechos humanos como primera vez directamente al gabinete por primera vez en la historia de Japón ha tenido sanciones claras a Rusia y ha promovido dichas sanciones e incluso ha tenido una posición mucho más clara e incluso ha dicho una frase que continuamente dice de decir las cosas que hay que decirle a China promovió y fue parte del boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Irma de Medellín apoyó las sanciones económicas y financieras a Rusia en el marco de lo que fue la guerra de Ucrania incluso envió chalecos antivales a Ucrania que no es menor considerando que los chalecos antivales en Japón se consideran bienes militares argumentísticos que requieren grandes aprobaciones en Japón por la legislación particular como mencionaba Noelia y el artículo 9 de la constitución e incluso ha hecho participado de las fuertes declaraciones de que se esté condenando las amenazas militares y económicas que van a estar por China ha tomado una postura mucho más clara en ese sentido y esto está marcado básicamente también en las tres determinaciones que ha promovido Kishida como parte de esta diplomacia esta nueva era de la diplomacia que busca que proteja completamente al pueblo japonés eso es una frase cinco minutos máxima Vicky sí vamos bien entre esas determinaciones uno como les comentaba defender los valores universales salvaguarda la paz y la estabilidad de Japón en esto de los valores universales es que una de las grandes promociones fuertes que está haciendo es la promoción del indo-pacífico libre y abierto de vuelta aquí los municipios liberales y liderar también la comunidad internacional y acá es lo que importante es que vuelve el concepto de liderar eso es también una continuidad que se da que va a incrementar la presencia de Japón tratando de resolver temas como el desarme nuclear la no plurifilación y el cambio climático hay que recordar que también este primer ministro viene de Hiroshima y por eso ha tomado como un compromiso personal también dentro de lo que es el gabinete la promoción de la no plurifilación y del desarme nuclear uno de los puntos claves es como define Kishia que también es interesante y ahí está también el quiebre de lo que es la política exterior de Japón la define como la diplomacia de realismo para la nueva era acá es donde hay un quiebre en lo que son las últimas décadas de lo que es un cierto idealismo en la política exterior japonesa y donde buscará entonces en estas posturas más balanceadas y estables en lo que es la comunicación en cuanto a los valores y la protección de los valores rápidamente las instancias de la política regional que son muy conocidos para no dejar de mencionarlos el plan juntos anunciado en 2014 y los nuevos lineamientos de 2019 que de cierta manera mapean los mismos filares pero que están conectados perdón más vinculados a aumentar esta conectividad económica de valores y de salud básicamente el sistema económico libre y abierto un multilateralismo de vuelta basado en las reglas latinoamérica se posiciona como socio estratégico en este sentido fuertemente en la promoción de los valores que cuidaba del estado derecho y la conectividad de la sabiduría en intercambio de conocimiento en la promoción dos puntos claves al ver términos de lo que es la administración Suga y Kishi la administración Suga en los primeros tours el ministro de relaciones exteriores fue uno de los primeros que visitó ocho países en latinoamérica esto fue un hito muy relevante en lo que es las relaciones de la región con Japón pero ya en 2022 con el nuevo ministro ya vamos a ver que dada el cambio de también lo que es el contexto internacional en febrero con la guerra de Ucrania va a virar el foco y los tours tanto del primer ministro como del ministro de relaciones exteriores van a estar más enfocados en la región y el vecindario cercano no más sin ser por esto no deja de tener reuniones y varias reuniones se dan también en el marco del funeral estatal del ex ministro Shinzo Abe que se daría muchas reuniones en el marco de septiembre otro hito importante de Uruguay que no voy a dejar mencionarlo precisamente Natalia luego también trabaje en la visita presidencial de Uruguay con un comunicado conjunto donde en todas estas reuniones es importante ver en la comunicación oficial el punto uno de todas ellas es la importancia de la promoción del FOIP del Indo-Pacífico Libre y Abierto y el entendimiento conjunto y la importancia de promoverlo es el punto uno en todos los resúmenes de las reuniones y comunicados conjuntos entonces ya cerrando un minutito más digo que se cierro comentarios finales viendo un poco la política general podemos ver por lo menos un Japón global al menos en los medios donde este quiebre de realismo y una postura más estable tiene que ver con el cambio también y del contexto internacional en particular también con un agravamiento de su vecindario y en particular con Rusia y la guerra de Ucrania toma un fuerte énfasis en la diplomacia de valores y una postura realista más estable se ve claramente la centralidad de la promoción del Indo-Pacífico Libre y Abierto y en este sentido Latinoamérica es un socio estratégico en la promoción de los valores centrales y será clave en el apoyo político del FOIP pero veremos también además cierta continuidad en Juntos y en Formentar FUE queda por verse cómo continúa las relaciones y el vecindario de Japón para entender en el corto plazo qué impactos tendrá en la relevancia de la región estas transformaciones que ha tenido su política con centralidad en la seguridad y todo esto bueno dependerá de cómo continúen transformándose la región pero bueno claramente la escalada de China y los últimos acontecimientos los últimos dos meses de lanzamientos de misiles balísticos de Corea ponen muchísima tensión y centralidad en el cercano vecindario entonces bueno queda por ver el impacto en el mercado pero podemos esperar igualmente un Japón global que continúe promoviendo los valores latinoamericanos y estratégicos perfecto muchísimas gracias Victoria muy buena la presentación Natalia vamos a seguir contigo si te parece y dejamos a Carolina para para la última presentación Natalia es magíster en relaciones internacionales por la universidad de la república de Uruguay es licenciada en negocios internacionales e integración por la universidad católica de Uruguay actualmente realiza su doctorado en relaciones internacionales en la universidad complutense de Madrid es profesora de alta dedicación en la UCU y investigadora del instituto de negocios internacionales de la misma universidad y también integra el sistema nacional de investigadores de la agencia nacional de investigación e innovación del Uruguay Natalia cuando quieras 15 minutos por favor bueno sí me ajusto me ajusto bueno buenas tardes a todos espero que estén todos muy bien bueno mi presentación es acerca de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay en los últimos 100 años que el año pasado se conmemoró justamente el aniversario y bueno además es un tema que hemos estudiado con Diego justamente y bueno seguramente tendremos pronto también un artículo sobre este tema pero bueno la idea de la presentación antes de meterme con lo que son las relaciones de Japón y Uruguay voy a dar un poco el contexto si bien también ya Victoria mencionó varias cosas de la relación con América Latina y sobre todo en lo que tiene que ver justamente con la migración japonesa en América Latina y las relaciones económicas y comerciales y después sí ya me voy a centrar en lo que es el vínculo entre Japón y Uruguay también en el plano político económico y de cooperación bien en lo que es el origen justamente de estas relaciones entre Japón y América Latina data principalmente de finales del siglo XIX y sobre todo por lo que tiene que ver con las migraciones de ciudadanos japoneses a varios países de la región pero principalmente a Brasil y Perú donde existe una fuerte comunidad de Nikkeis bien que se estima que aproximadamente el 60% de la población Nikkei mundial vive en estos países está estimado aproximadamente unos 2 millones de Nikkei en Brasil y unos 100.000 aproximadamente en Perú y por esta razón es que justamente tanto con Brasil como con Perú así como también con México son los primeros países de América Latina con los cuales Japón establece justamente las primeras relaciones diplomáticas en los países de la región bien además justamente no las relaciones además de la población japonesa en América Latina se empiezan a profundizar también a mediados del siglo del siglo XX a partir de la importancia también para Japón de los recursos naturales que teníamos en América Latina bien antes de meterme en el relacionamiento quería ver un poco lo que así lo que representan Japón y América Latina en la economía mundial bien si bien vemos que a partir de 1960 evidentemente y sobre todo a partir de la década de los 80 se da un crecimiento importante del PIB obviamente en el caso de Japón bastante más significativo que en el caso de América Latina pero en la última década podemos ver que se da una disminución ¿vean? y obviamente no olvidar algo que hemos vivido todo y es justamente en estos últimos años ¿no? con la pandemia que sabemos que se ha afectado lo que es la economía mundial y ningún país ha escapado de ello pero si vemos en los últimos años la variación del PIB de Japón fue de una caída de 20,8% y de América Latina de 9,8% aproximadamente bien en cuanto de lo que es la participación tanto de Japón como América Latina en el PIB mundial lo que podemos ver es que en el caso de Japón se ha dado también una disminución en los últimos 10 años en 2011 representaba el 8,4% de lo que era el PIB mundial y en 2021 un 5,1% y en el caso de América Latina vemos que en estos últimos 10 años la reducción pasó de un 8,2% a un 5,7% es decir que en ambos casos han bajado lo que es su participación en lo que es el PIB mundial bien en cuanto lo que es el comercio de bienes el intercambio entre Japón y América Latina a partir ya de esos primeros lazos que se empieza a profundizar justamente también el intercambio tanto político como cultural sin duda también lo lo ha hecho el intercambio comercial bien y lo que podemos ver es que en los últimos 20 años aproximadamente sí aumentó el intercambio tanto las exportaciones como las importaciones entre Japón y América Latina bien también a partir de lo que comentaba Victoria ¿no? de esa nueva visión de Japón hacia América Latina con esa intención también de reactivar lo que son las relaciones y esa nueva mirada hacia la región bien si bien también a partir de los últimos años podemos ver que hubo una disminución en lo que es el intercambio y más allá de eso también algo que es importante destacar es que en 2012 cuando asumió AVE justamente las exportaciones superaban los 40.000 millones de dólares bien mientras que el año pasado en 2021 apenas alcanzaron los 27.000 millones es decir que a pesar de todo se ve la importante reducción en el comercio bien en cuanto a lo que es la participación en el comercio también ha disminuido en ambos casos de las exportaciones y de las importaciones bueno lo que es la inversión extranjera directa en este caso vemos que se da un incremento significativo a partir de la década de los 90 pero ya venía acá no está la gráfica pero ya venía un poco más de antes de la década de los 70 80 esa relación bilateral se intensifica así como también lo que es la inversión extranjera directa japonesa en distintos países de América Latina y sobre todo vinculado también a la fuerte presencia de la comunidad japonesa en algunos de los países de la región como habíamos mencionado principalmente en Brasil y en Perú es así que se convierte Japón en un importante donante para América Latina así como también prestatario para algunos países e incluso pudimos ver en estos últimos años de pandemia que su contribución su cooperación con algunos países de la región ha sido muy importante sobre todo también en lo que ha sido la donación de insumos por ejemplo para combatir el COVID bien por otro lado tenemos la participación de Saika en algunos países de América Latina Saika es justamente una agencia que coordina la asistencia pública oficial japonesa y está presente en varios países de América Latina y también está en Uruguay y de hecho este año se otorgó también un premio al LATU el premio presidente Saika al trabajo del laboratorio tecnológico del Uruguay bien en cuanto a lo que es el programa Juntos que Victoria en realidad ya lo estuvo comentando cuáles eran también los principios rectores para las relaciones con la región es así que bueno justamente como ella comentó a partir del año 2014 cuando Shinzo Abe visita algunos países de la región entre ellos México Trinidad y Tobago también Colombia Chile y Brasil y es justamente su discurso en Brasil el que ha trascendido porque ahí justamente donde expone esa nueva política para América Latina denominada juntos con esos principios justamente alineamientos posteriormente desarrollados que dan la pauta de por dónde se orienta ese relacionamiento de lo que comentaba Victoria progresar juntos liderar juntos e inspirar juntos el primero refiere más que nada a lo que es los aspectos económicos de profundizar y desarrollar justamente lo que son las relaciones económicas con la región el segundo de liderar juntos apunta también a lo que es el multilateralismo a liderar en un escenario internacional también basado en los valores compartidos por Japón y América Latina y inspirar juntos sobre todo a lo que tiene que ver de la promoción y el aumento del intercambio entre la región de América Latina y Japón y bueno justamente en este punto es donde tuvimos la oportunidad también de participar en un programa con Diego y con Noelia que tuvimos la oportunidad de viajar a Japón y tener una semana de capacitación que de hecho nos hemos conocido ahí pero bueno es una forma justamente de aumentar lo que es el conocimiento mutuo y de profundizar lo que es el conocimiento de Japón para distintas personas de los países de América Latina vienen lo que son las relaciones de Japón con Uruguay esas relaciones diplomáticas datan del año 1991 y si bien hubo un lapso en el cual estuvieron suspendidas durante la segunda guerra mundial después es en el año 1952 donde se retoman justamente las relaciones ambos países tienen embajadas en uno con el otro y también existe una pequeña comunidad de japoneses que residen en Uruguay que está o sea el dato es de algunos años ya pero se estimaba en 2016 que eran aproximadamente unas 360 personas y además que hay cerca de unos 500 descendientes viviendo en el país y principalmente se han dedicado a lo que es la floricultura en el país bien estas relaciones diplomáticas también se han profundizado en otros ámbitos lo que tiene que ver con lo cultural además también hemos visto en las últimas décadas que ha aumentado justamente lo que son las visitas bilaterales de representantes políticos incluso jefes de estado y de gobierno como lo vimos hace un par de semanas cuando la calle POU visitó Japón bien también lo que es la relación bilateral algo algo bien importante que sucedió fue cuando Abe visitó Uruguay en el año 2018 previamente había sido invitado por Tabaré Vázquez cuando Vázquez visitó justamente Japón en el año 2015 y esto fue muy importante también porque es la primera vez que un primer ministro japonés visitaba Uruguay bien en ambos en ambas visitas los mandatarios declararon la importancia de los compromisos el accionar justamente internacional de ambos países así como también el compromiso por profundizar los lazos y los intereses compartidos también a nivel internacional y de hecho se firmaron también algunos acuerdos entre ellos acuerdos de inversiones si bien entra en vigencia posteriormente también y otro para eliminar lo que es la la doble la doble tributación bien en cuanto a lo que tiene que ver con el comercio y el intercambio entre Japón y Uruguay en los últimos 20 años si podemos ver ya como se observa la gráfica que han existido fluctuaciones en lo que es el intercambio comercial de bienes entre Uruguay y Japón en 2021 las exportaciones de Japón hacia Uruguay fueron aproximadamente unos 53 millones de dólares mientras que las importaciones fueron aproximadamente 65 millones lo cual si bien es significativo y ha crecido en los últimos dos años sin lugar a dudas están muy por debajo de lo que es el potencial hay que ver cómo reaccionan ahora a partir de esta noticia de hace tres días de la apertura también del mercado de la lengua de Uruguay hacia Japón bien y en estos últimos 20 años si bien vemos un crecimiento importante principalmente de las exportaciones que fue aproximadamente desde 2002 a 2021 unos 279% en el caso de las importaciones fue aproximadamente un 146% y lo que podemos observar en todos los años es que el saldo comercial siempre fue deficitario para Uruguay bien y si bien avanzado como les decía anteriormente igualmente aún el comercio sigue siendo muy bajo ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta también de que este intercambio en el comercio de bienes es de tipo complementario ¿no? porque nosotros le vendemos principalmente productos básicos y sin embargo importamos productos industrializados bien entre los acuerdos que ya les había mencionado anteriormente ¿no? se suscribió el acuerdo para la liberalización promoción y protección de las inversiones que luego entró en vigor en el año 2019 y a ese acuerdo se suma además el de la eliminación de la doble imposición en materia de impuestos y prevención justamente de la evasión fiscal como consecuencia ¿no? como resultado mejor dicho de la visita en su momento de Tabaré Vázquez a Japón bien en cuanto a lo que tiene que ver también con la cooperación si bien la cooperación gira en torno a diversos ámbitos pero desde que Uruguay fue considerado un país de renta media alta esos programas de asistencia oficial para el desarrollo se centran principalmente en todo lo que tiene que ver con cooperación técnica principalmente ¿no? y entre ellos hay varios vinculados a lo que tiene que ver por ejemplo con la disminución de las brechas en temas educativos temas de salud de bienestar social así como también por ejemplo de medio ambiente por ahí les detallé alguno de los de los programas que se están que se dieron en los últimos años bien y para ir cerrando como todos hemos vivido estas últimas semanas ¿no? que se realizó la visita oficial del presidente de uruguayo a Japón con varios objetivos pero entre ellos también aumentar lo que es el comercio y las inversiones ¿bien? y concretar también lo que es la exportación de lengua bovina al país asiático que el viernes ya salió la noticia ¿no? de que Japón terminó autorizando lo que es el ingreso de la lengua bovina a Uruguay ya previamente ¿no? con las visitas anteriores se había logrado lo que es la apertura del mercado japonés para lo que es la carne refrigerada ¿no? y ahí se vio también en temas de comercio como aumentó significativamente lo que eran las exportaciones uruguayas de ese producto y además para Uruguay es un tema muy importante en cuanto a lo que significa ¿no? considerando la importancia de lo que son para Japón ¿no? los temas sanitarios por ejemplo las altas exigencias que tiene ya genera un antecedente ¿no? de bueno si realmente Uruguay cumple con los estándares con los altos estándares sanitarios de Japón evidentemente eso también es mostrar hacia otros mercados ¿no? la calidad de los productos uruguayos y bueno además la visita entre otros temas Vicky comentó algunos también lo que acordaron ambos mandatarios fue crear justamente un comité conjunto de consultas para poder mejorar justamente esas relaciones económicas e incluso lo que es el conocimiento mutuo ¿no? acuerdos de asistencia asistencia mutua aduanera por ejemplo ¿no? lo que tiene que ver también con el intercambio de información en materia de aduanas o justamente bueno profundizar los acuerdos ya existentes bien y en cuanto a lo que son las conclusiones me había olvidado de comentarles ¿no? bueno la visita que también fue comentado ¿no? en que la calle POU demostró el interés de firmar un acuerdo con Japón ¿no? se habló del ingreso al CPTPP o firmar un acuerdo con Japón es decir el interés lo manifestaba por el lado que fuera pero mostrando el interés de Uruguay de profundizar las relaciones comerciales con los países asiáticos bien y a modo de conclusión las relaciones políticas y comerciales se han profundizado a lo largo de los años tanto con América Latina como con Uruguay impulsadas principalmente por AVE a través de su programa Juntos por otro lado el intercambio comercial entre Japón y Uruguay si bien ha crecido es importante se muestra muy por debajo de su potencial ha sido importante lo que es la apertura del mercado para determinados productos relacionados con la carne como les había mencionado si bien la cooperación también ha aumentado tanto con América Latina como en Uruguay mostraron su apoyo a determinados países me acuerdo con el que más contribuyeron creo que fue con Nicaragua en materia de la pandemia y suministro determinados artículos bien se ha incrementado a lo largo de los años también esta cooperación pero sin duda también hay desafíos y principalmente no todos los países de América Latina tienen la misma visión o el mismo intercambio relacionamiento con los países asiáticos pero desde Uruguay si bien está como cambiando un poco esa situación hay un desafío que es justamente el conocimiento mutuo en muchos casos mismo para las empresas uruguayas de poder identificar justamente oportunidades de negocios o contrapartes en países asiáticos de las cuales oportunidades hay muchísimas pero a veces justamente ese distanciamiento no solo geográfico sino cultural hace apuntar a países más cercanos pero hay muchos países así como Japón o países del sudeste asiático con el cual sería bastante importante profundizar el intercambio y hay muchas oportunidades para las empresas uruguayas y latinoamericanas justamente de hacer negocios con estos países bueno muchas gracias gracias Natalia excelente bueno vamos a cerrar la conferencia o la mesa digamos con la última presentación de Carolina Carolina ya te voy a presentar pero antes que nada agradecerte estás en Japón y hay una diferencia horaria muy grande Carolina es uruguaya nacida en Montevideo es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad de la República desde 2019 reside en Osaka Japón actualmente está cursando la especialización en estudios chinos por la Universidad de la Plata y la maestría en negocios con China y Asia Pacífico por la Universidad Europea del Atlántico sus áreas de interés principalmente se enfocan en Asia Oriental entre algunos de los temas como la política internacional japonesa las relaciones América Latina China y la cooperación de América Latina con los bloques de Asia Pacífico Carolina tenés unos 15 20 minutos diría 15 minutos podemos luego dejar algún espacio para preguntas u otros comentarios hola buenos días allá buenas tardes ¿se escucha? sí perfecto está perfecto voy a ver si espero por favor un poquito de paciencia porque son 3 de la mañana acá por cualquier cosa a ver voy a compartir pantalla ¿se ve bien ahí? está cargando ¿se ve grande? esa es mi pregunta porque yo no los veo a ustedes una vez que abrió no no perfecto se ve grande se ve perfecto bien debido al poquito tiempo que tenemos voy a intentar hacer un paneo general de de los últimos acontecimientos que estuvieron ocurriendo obviamente a partir de la de la invasión rusa a los territorios ucranianos y la la influencia que tuvo por lo menos en aquí en en Japón ya que bueno como sabrán hay disputas territoriales todavía abiertas con con Rusia y eso ha generado una ola de este de bueno de nuevos debates y ha reabierto un montón de bueno también temores incluso de los ciudadanos de a pie bien entonces bueno así que bueno técnicamente Japón y Rusia siguen en guerra este así que también técnicamente la segunda guerra mundial no hubiese terminó no legalmente no terminó por debido a esa a la disputa territorial pero bueno este es un conflicto congelado y voy a hacer también un paneo general después sobre las islas curiles que se denominan para los rusos y para los japoneses en los territorios del norte bien hay cuatro islas en disputas y a ver para un momentito perfecto sí ok bien entonces bien voy a continuar con otras slides disculpen así que bueno decía en marzo del 2022 luego de la invasión rusa a los territorios surcaneños entonces Rusia suspende las negociaciones de tratado de paz con Japón luego de que Tokio pusiera sanciones económicas a la invasión y el primer ministro Fumio Kishida había condenado expresamente las 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 mismas invasiones entonces si bien Rusia perdón Japón venía trabajando con bajo la administración de AVE una política de acercamiento esa política exterior se vio se vio totalmente destruida por la invasión en estos últimos en estos tiempos pero ya venía en declive hace tiempo después lo vamos a ver en 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 entonces entonces voy a hacer un paneo general simplemente a para dar un un pantallazo entonces los territorios del norte que son una cadena de islas llamadas Kulire sin ruso son un conjunto de islas situadas a la frente de costa a la costa noreste de Hokkaido perdón bien tienen los nombres ahí en japonés y originalmente son habitadas por los Ainu desde hace muchos siglos y también ahora en estos últimos también tiempos se había utilizado como bases de pesca y también bases militares también la administración japonesa sobre las las islas siempre había hecho esos reclamos después de la segunda guerra ya que muchos habitantes una vez que los invasores rusos habían ocupado las islas los japoneses habían sido desplazados hacia Hokkaido eso tiene repercusiones hasta el día de hoy después lo veremos bien y esas islas siguen en jurisdicción rusa a pesar de que Japón siguen esas reclamaciones bien ese conflicto también ha persistido durante más de 80 años y hasta los tiempos actuales ahí pueden ver más o menos un poco el paneo de cómo ha sido la evolución tampoco me voy a detener mucho en esto ya que a efecto son los tratados el más importante igualmente es el de 51 más o menos ahí es el cómo se dividen las islas para tener más o menos un mapa mental ahí se encuentra la isla de Hokkaido que es la isla norte de Japón con las cuatro islas que ellos se reclaman y las curiles que están más al norte todavía hacia el archipiélago en donde se encuentran son unos territorios muy importantes ya que se encuentran muchos minerales gasoductos ¿cómo es que se dice? residuos de gas perdón ¿gasoductos? sí no, no cuando se encuentran fueron encontrados bueno yacimientos muchas gracias por eso muchas gracias yacimientos de gas y minerales preciosos materiales preciosos perdón metales y eso ha sido fuerte motivo de fuerte debate sobre esta disputa el nuevo enfoque de AVE hacia Rusia es lo que venía diciendo al principio más o menos este un momentito bien bueno desde el momento que AVE asumió su presidencia perdón su mandato disculpen el primer ministro este él siempre había aclarado que iba a tener a Rusia como principal como una de sus prioridades en su política exterior y eso fue impulsado por el deseo de resolver la disputa territorial sobre las islas puriles al sur de Rusia que están en poder de Rusia entonces él siempre quedó como una cicatriz digamos en la política exterior japonesa no haber podido resolver esa disputa bien es básicamente también un legado de AVE bueno actualmente ya sabrán que fallecido fue este año el ex primer ministro Shinzo Abe pero bueno en vida siempre había promulgado el acercamiento a Rusia a pesar de que también en vida fue testigo de su fracaso bien en concreto entonces se calculaba que por ejemplo entonces se buscaba normalizar las relaciones Rusia-Japón para que a lo largo de la frontera norte ir neutralizar el peligro de que Moscú y Pekín forjaran un frente unido contra Japón es decir una vez liberada esa tensión Japón podría focalizarse en otras en otra política exterior y tener despejado el problema con Rusia y poder focalizar sus esmeros en Taiwán en Corea del Norte y China después más adelante voy a profundizar un poco en eso entonces en pos de esa agenda Abe visita Sochi una ciudad en mayo del 2016 para juntarse con el presidente Putin y realmente en ese bueno no voy a aclarar más no voy a expandir más porque si no nos vamos a largo hubieron serie de disputas sobre y negociaciones sobre las islas también negociaciones en donde en vez de a ver siempre se habían hecho reclamos por las cuatro islas en este caso por ejemplo Abe había dicho bueno si no reclamo las cuatro tal vez reclamo dos y cedo otras dos y esas islas eran solamente representaban el 7% de la masa terrestre en disputa en fin un poco más un poco menos pero de vuelta no voy a detenerme en eso entonces el compromiso del nuevo enfoque de Abe incluía tres elementos primero que nada desarrollar la confianza personal con el presidente ruso supuso un montón de reuniones 27 entre ellas una visita a la ciudad natal de Abe e incluso le llegó a regalar un perrito a Kitaino que más tarde se supo que desapareció pero bueno que fue rechazado pero bueno era una serie de elogios al presidente Putin al presidente ruso el segundo elemento fue la cooperación económica Abe propuso un plan de cooperación con ocho puntos en donde se incluía el desarrollo conjunto de yacimientos rusos de petróleo y gas natural que lo había mencionado ahí está la mejora de infraestructuras de ciudades rusas préstamos a los bancos rusos también se habían puesto supervisores para su aplicación y también el líder japonés había asistido al foro económico oriental en Rusia en Vladivistok cada año entre el 2016 y el 2019 que era un gran avance sinceramente comparado con las anteriores administraciones de los primeros ministros japoneses y en tercer lugar había asegurado evitar las críticas a Rusia es decir cuando se inició en el 2014 la invasión de Rusia a Crimea y se anexionó ilegalmente o como fuere Japón reaccionó muy lentamente muy cautelosamente y simplemente mantuvo algunas sanciones simbólicas o sea de la misma manera en el 2018 oficiales de inteligencia rusos llevaron a cabo un intento de asesinato fallido bueno en fin es más bueno sí este todos los problemas que hubieron que habían pasado luego de en la comunidad internacional con respecto a Rusia pero bueno Japón en definitiva Japón nunca se pronunció firmemente y esa fue una de las cosas que fue altamente criticado en su momento para la administración de Abe pero bueno también era parte de este enfoque nuevo enfoque que se tenía con el presidente Putin obviamente después vamos a ver que bueno por supuesto a partir de de las agresiones a Ucrania eso cambió ese enfoque cambió completamente entonces bueno después no nos vamos a seguir deteniendo bueno si hubieron otros tipos de acercamientos en cumbre en Singapur en noviembre del 18 con Putin y Abe también hablaron de la declaración conjunta soviética japonesa del 56 de vuelta pero todo eso sin mucho éxito bueno ahí se ve el Abe y Putin con el perrito aquí así que bueno en definitiva hay un fracaso que se realmente había una reticencia a aceptarlo pero bueno que continuaron pero bueno en fin todo fue no dio sus frutos no fue totalmente no como fue no fue esperado los resultados no fueron como esperaba Abe entonces de hecho por ejemplo uno de los puntos clave fue que en la nueva constitución rusa el nuevo enfoque de Japón había fracasado porque esto una cláusula de la constitución en Medada en julio del 2020 prohíbe explícitamente las concesiones territoriales cuando se vio eso ya se vio que bueno básicamente Abe no había tenido el éxito que esperaba bien en fin en su misma línea continuaron Suga y Oshihide en el delbe que estuvo al mando del 2020 al 2021 y en el actual primer ministro que ya fumió y bueno incluso hasta después de sus fallecimientos del ex primer ministro Abe y él continúa con esa línea pero bueno perdón si bien continuó a raíz del conflicto ruso-ucraniano tuvo que totalmente desmantelar todo lo que venía trabajando Abe así que bien en última instancia el plan de cooperación económica de 8 puntos de Abe no fue suficiente y bueno no tuvo el éxito esperado entonces un momento a ver si estoy bien en lo correcto bien entonces en ese caso en ese sentido también lo que genera es que las tensiones con las tensiones a ver tampoco debemos olvidarnos que Japón es un aliado estratégico de Estados Unidos entonces las mismas tensiones de Estados Unidos comerciales con China hicieron que China se acercara a Rusia y eso bueno podemos ver los resultados actuales voy a hacer hincapié en ese punto un poquito más adelante voy a ver si me adelanto un poco porque a ver si nos da el tiempo bien y además ahí te quería enfatizar en que bueno Rusia debe haber visto a China en ascenso en lugar de Japón como un aliado como una apuesta más segura por eso en ese sentido que la la política de Shinzo Abe había fracasado y bueno la de China había sido vista como más atractiva además bueno también los puntos de Abe sí sigamos adelante porque no va a dar el tiempo así que bueno llegamos al punto de inflexión que la invasión va a cambiar el resto en febrero de este año o sea en el momento que las rusas perdón las tropas rusas estaban invadiendo Ucrania aún Japón se encontraba en negociaciones al vivo con Rusia y eso había claramente puesto al descubierto de que Japón tenía una política exterior fallida con Rusia bueno a pesar de que se nos se nos fue tu pantalla no sé si vos dejaste compartir o no pero no 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 sé si el resto o por lo menos yo no estoy viendo tu pantalla no salve no está cargando igual sigo hablando igual si no no capaz que es un tema de internet capaz pues pero yo no toqué absolutamente nada dale dale yo no toqué absolutamente nada será el wifi capaz igual cualquier cosa volvemos al por las dudas alguien ve la pantalla se está compartiendo por cierto voy a volver a compartir voy a volver a compartir por las dudas quizás por lo menos para darle un cierre y después sí ahí volvió perfecto para darle un cierre y ahí sí ya estamos terminando porque entré en el punto que quería existir a partir de la invasión a partir de la invasión de Rusia a Ucrania bien entonces veníamos diciendo bien ya sabemos que la política de AVE había fracasado entonces si bien venían trabajando en esa misma línea obviamente a partir de este año no se podía seguir en esa línea de pensamiento la parte de los ataques de Rusia habían sido muy muy intensos contra Ucrania eran imposibles de poder continuar en negociaciones se sancionaron voy a seguir bien por cierto bueno el primer ministro japonés Fimuki ya volvió a utilizar el término inherente territorio inherente eso lo dio en una en varias este conferencias perfecto de hecho hay muchas conferencias hablando sobre los territorios del norte así que bien ese reclamo todavía sí al rojo vivo bueno también sigo adelante porque hubieron claro hubieron varios diplomáticos rusos expulsados considerados personas no gratas también hubieron también en viceversa o sea Rusia también consideró personas no gratas a diplomáticos japoneses en respuesta bien y bueno el 20 siguiendo en esa línea el 25 de febrero del 22 en ese momento que se había declarado la operación especial rusa a Ucrania se hicieron tres categorías de sanciones la provisión de visados y congelación de activos a personas asignadas relacionadas con Rusia congelación de activos a bancos rusos y restricciones a la exportación de Rusia a Rusia perdón de productos bueno semiconductores deuda soberana un montón de este sistema de mensajería swift bueno también en concordancia con lo que venían haciendo la sanción los socios europeos y occidentales americanos también también cabe destacar el colapso de la conferencia del tratado de no proliferación y los simulacros militares que también tensaron esas relaciones en Japón y Rusia en este primero de agosto el pasado primero de agosto no hace mucho Rusia básicamente no adherió el par de la rueda por así decirlo a la conferencia de revisión del tratado de no proliferación de armas nucleares haciendo que bueno la conferencia quedó inconclusa el 26 de agosto sin una declaración final se le echa la culpa a Rusia y bueno sí por más declaraciones exquillidas es extremadamente lamentable que el consenso no se haya materializado pero bueno esto es una declaración personal yo como gran realista bueno individuos como Vladimir Putin y bueno estos regímenes hacen muy difícil llevar a cabo este tipo de tratado de no proliferación así que bueno obviamente habrá que seguir trabajando en pos de ello pero bueno en este caso no pudo ser y ha sido una gran derrota para el tratado de no proliferación de armas bien Rusia también ordena unilateralmente el 3 de septiembre el programa de viajes sin visado que tenía los residentes del territorio del norte visitar a esos japoneses que vivían vivieron durante siglos dije por generaciones así que bueno eso es algo que como dije al principio de la presentación es algo que afecta hasta el día de hoy parece que bueno los conflictos de la guerra mundial de segunda guerra y demás siguen a latentes hasta el día de hoy en este lado del planeta y bueno también hubo una cancelación y apoyo a Ucrania se hizo muy explícita bueno entonces un montón de cosas más disculpen también te voy a tener que ir cortando si quieres darle como un cierre bien perfecto entonces sigamos comentarios finales ah perfecto solamente para terminar y mencionarlo Japón mantiene nunca cortó su negocio por un tema de seguridad energética a Japón es muy importante lo que voy a decir eso de Zajalín 1 y Zajalín 2 eso el gas natural que es bueno para bueno si no nos da el tiempo entonces bueno por arriba la influencia de China en estos conflictos y bueno la situación en el estrecho de Taiwán que también ha perjudicado gravemente y obviamente el conflicto ucraniano en Rusia y Rusia ruso perdón ha hecho que salten las alarmas con respecto a Taiwán y la situación en el estrecho la amenaza armamentista nuclear norcoreana como ustedes sabrán tal vez en las noticias internacionales hace 3-4 días se lanzaron misiles nucleares como no se ve que hay un micrófono como ustedes saben por eso hubieron alertas de hecho bueno a nosotros a todos los ciudadanos que están acá con celulares les saltaron las alertas eso ha sido hace muchos años que no pasaba y bueno hubieron graves sanciones la alianza con Corea del Sur bueno lo mismo este año después de la ascensión del nuevo presidente surcoreano que ese corte tiene una política un acercamiento a Japón que no se veía hace varios años también y tienen ejercicios en defensa junto a Japón y a los países del CUAD y Estados Unidos así que eso también pone da cara a lo que es a la a Norcorea bueno en parte China y Rusia y bueno la influencia del conflicto armado para terminar en conclusión bien la influencia del conflicto armado russo-ucraniano disculpen hay una mejora en capacidades defensivas de seguridad también Japón inusualmente ha tenido respuesta muy rápida respuesta súper rápida comparado con en otros momentos en otras oportunidades en otras como venía diciendo ese nuevo enfoque que había tenido AVE había sido totalmente cauteloso no en este caso ha sido imposible mantener esa línea política así que bueno también Japón ha seguido a sus aliados europeos y americanos en ese sentido y se comprometió por supuesto con apoyo económico al gobierno ucraniano en todos sus aspectos en asistencia humanitaria y fuerzas armadas voy a ver si llego al final con confusión más que nada por el resto de los participantes no sé si alguno se tiene que ir habíamos quedado hasta y media bueno y tuvimos más o menos veinte y pico de minutos tal vez digo esto si te parece bueno que es una silla en alarma para Japón todo lo que está ocurriendo en el hemisferio oeste y que sería un error considerar a Vladimir Putin como un socio negociador este claramente el nuevo enfoque que había tenido a ver como volví a decir no tuvo éxito si bien bueno no nos va a dar tiempo hay otras posturas en donde sí consideran que podría haber un acercamiento con Vladimir Putin y su régimen no ahora en el futuro pero por otro lado pesa más el mantener y defender los reclamos territoriales japoneses y también la soberanía y los principios democráticos en ese sentido también con los aliados ¿verdad? Corea del Sur Estados Unidos y demás pero bueno podríamos seguir horas en este tema es súper amplio en definitiva es bueno que fue súper interesante también a partir de este año bueno pues se venía dando también un aumento en capacidades defensivas y aumento del presupuesto armamentístico japonés que siempre se mantuvo en 1% y ahora le están dedicando 2% y va en aumento en la misma línea que hizo Alemania a partir de la de la invasión rusa a Ucrania así que bueno ahí se está dando de alguna manera creo que ya lo habían mencionado las laterales compañeras una carrera armamentística armamentista y bueno en ese sentido tal vez se pueda ver una también podamos ver una revisión de la constitución y bueno se vienen un montón de cambios en Japón que bueno habrá que seguir viendo es un tema de mucha actualidad y bueno más allá de lo que podamos de las diferentes perspectivas que tengan los analistas es un tema que día a día va actualizándose y va cambiando mismo como ciudadana de acá es impresionante lo que van diciendo día a día bueno no te quito más tiempo y tenemos por cerrado muchas gracias bien gracias Carolina bien bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta obviamente estamos ya pasados de tiempo también por tema de respeto a los panelistas se habían comprometido hasta tres y media quizás alguno también se tiene que ir por algún otro compromiso también podemos compartir nuestros mails si quieren hacerse preguntas yo tengo varias preguntas anotadas pero obviamente por un tema de tiempos no las voy a hacer también por digamos para no estendernos por suerte no hay otra mesa después así que nos extendimos 15 minutos pero no le sacamos tiempo a otra mesa no sé si Natalia Noelia Victoria tienen algún comentario o algo en particular que quieran decir la verdad es que prefiero no preguntar algo y seguir porque creo que seguiríamos 15 o 20 minutos más y me parece que no tiene mucho sentido pero les agradezco a las cuatro no sé Natalia Noelia Victoria algún comentario No, por mi parte no agradecerles muy interesantes todas las ponencias ahí en el chat les dejé mi correo electrónico por cualquier duda si las preguntas pueden ir por ahí los intercambios Ahí va Sobique Andrés Felipe también agradecerles a los que estuvieron escuchando pidió el contacto de Victoria y ya quedan ahí en contacto por algún y yo también quedo disponible para facilitar el intercambio entre ustedes en el caso de que de que estén No sé Andrés está justo por ahí no sé si vos querés algún comentario simplemente para saludar capaz ya estamos con otra pasada Chao Un gusto Muchas gracias Dale Perfecto Bueno Muchísimas gracias y bueno disculpen que nos pasamos de tiempo pero me parece que las presentaciones lo ameritaban y también Carolina desde Japón haciendo un gran esfuerzo con la diferencia horaria también me parece que ameritaba dar espacio también Un gusto y los invitamos para mañana para seguir a las mesas ustedes ya tienen el programa y bueno un gusto volver a volver a encontrarnos según ustedes también ¿Vale? Gracias.